¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Digan baby shower! ¡Baby shower! ¡No, dos! ¡No, dos! Un pedazo filete se porte o se alcanza para todas. ¡Salud! Te las quiero más que nunca. Mis amigas íntimas. ¿Tú vas a tener a tus hijos por cesárea? No. ¿Cómo los encontraste? Después de todo lo que ha vivido, no aguanta riendo esa carcajada. ¿Quién te atiende? Ven. Tenemos la misión de salvarnos. Por la unión del conocimiento universal. Estos son... ¿Qué tiene de rara? Un grupo de ayuda. Los últimos días sin luz. Felipe se va mañana a las damas. Se va con una de ustedes tres. ¿Cuál de ustedes tres se acuesta con Felipe? ¿Cómo que estás loca? ¿Lo único que has hecho es salir? Deje que no. ¿Qué me vas a decir a mí? ¡Ninfomana, caliente, loca, vieja! ¡Aquítame! ¿Me puedes dejar tranquila por favor? ¡No la quiero volver a ver más! Quédese. ¡No la quiero! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! No te pide a con quienes te metiste